Instructivo de cómo hacer perforaciones en plástico para el módulo de ultrasonido HC-SR04 Materiales, hilo o piola, algodón, alcohol, llave, encendedor, módulo modificado para hacer las perforaciones y plástico al cual le haremos las perforaciones Empleando el algodón y la piola o hilo procedemos a hacer una bolita la cual remojamos en alcohol Esto lo hacemos para crear un pequeño mechero con el cual vamos a calentar el módulo que empleamos como molde Encendemos el mechero improvisado y tomando el módulo que empleamos como molde lo calentamos para poder hacer las perforaciones Tomamos nuestra pieza de plástico y con cuidado hacemos las perforaciones Con esto se observa que en el plástico quedan las perforaciones en la medida tal como se necesita para el módulo HC-SR04 Para hacer la prueba de cómo quedan nuestras perforaciones tomamos un módulo HC-SR04 y lo introducimos Se puede observar que ha quedado bien nuestras perforaciones en el plástico para este módulo La parte de la módulo HC-SR04 Gracias por ver el video Gracias por ver el video